El Ayuntamiento de Santander ha abierto el plazo de solicitud para optar a una de las 406 plazas con las que cuenta el aparcamiento subterráneo de Mendicoague, cuyas obras estarán finalizadas este verano. El plazo para residentes, empresarios y trabajadores del área de influencia finalizará el 19 de mayo. El área de influencia está delimitado al norte por la avenida de Los Castros, al oeste por la calle Emilio Díaz Caneja y la avenida de Pedro San Martín, al sur por la calle Floranes y al este por la bajada de San Juan. Tanto los residentes como los titulares de negocios o trabajadores del área de influencia deberán entregar junto a su solicitud copia del permiso de conducción en vigor del vehículo a nombre del solicitante, copia del permiso de circulación y copia del último recibo del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Además, en el caso de los residentes, se deberá acompañar esta documentación del certificado de empadronamiento para acreditar que el solicitante tiene su domicilio habitual en la zona. En el caso de los propietarios de algún negocio, se pedirá copia de la licencia de apertura del local u otro documento que acredite su ubicación. Si se trata de personas jurídicas, se deberá aportar copia de la escritura de constitución y acreditación de su inscripción en los registros públicos. Por su parte, los trabajadores con centro de trabajo en el área de influencia deberán aportar su contrato de trabajo acreditando la ubicación del mismo. Las obras del aparcamiento subterráneo de Mendicoague finalizarán en agosto y dan respuesta a una demanda de los vecinos de esta zona de la ciudad.